¡Muy buenas noches a cada uno de ustedes, estimados miembros de la comunidad! En esta oportunidad les voy a presentar una página gratuita que nos va a permitir descargar y escuchar audiolibros. Me refiero a la página llamada Alba Learning. Para ello en el buscador de Google digitaremos las palabras Alba Learning. Le daremos un Enter y a continuación vamos a seleccionar la primera opción. De esa manera accederemos a la interfaz principal. Esta página es sin ánimos de lucro. Vamos a poder encontrar una colección muy amplia y variada de audiolibros, los cuales son gratuitos y son legales. Quiere decir que no tienen copyright, que son sin derechos de autor, los cuales podemos descargar o si deseamos escucharlos en la web. Veremos la variedad de géneros, autores y colecciones que posee esta plataforma. Por ejemplo voy a utilizar la categoría de índice de autores. Aquí tenemos tres bloques principales. Aquellas obras de autores anónimos, los cuentos más populares y además obras de autores actuales, los cuales han dado su autorización para que sus audiolibros se puedan subir a la plataforma. Y además tenemos aquí todos los autores ordenados de forma alfabética. Yo voy a elegir aquí la pestaña que dice anónimos y vamos a obtener aquellas obras de la literatura universal que no cuentan con la etiqueta de un autor determinado. Aquí tenemos el clásico Lazarillo de Tormes. Si yo elijo este título podremos ver por ejemplo el prólogo y los siete tratados que abarca esta obra. Vamos a escuchar el tratado número uno. Ahora hemos accedido aquí a la parte principal y si bajamos el cursor veremos que el tratado primero contiene un audio de aproximadamente 41 minutos con 58 segundos. Aquí en la parte inferior tenemos la versión de lectura, lo cual si el lector desea puede leerlo. Y aquí tenemos la opción para escuchar en línea. Daremos clic. Adelantaremos un poco. La voz era despachada. Después que cerraba el candado y se descuidaba pensando que yo estaba entendiendo en otras cosas. Como ustedes pueden ver el audio es bastante claro. No es ninguna voz de loquendo, ninguna voz de robot. De todas maneras el audio es bastante limpio respetando los signos de puntuación para poder escuchar y comprender mejor la narración de las obras en audio. Aquí tenemos los tres puntos y finalmente tenemos la opción para descargar. O directamente lo podemos hacer desde este enlace. Ahora lo único tenemos que esperar de forma breve a que pueda descargar este audio. Recuerden que solamente es el tratado primero. Son siete tratados que abarca el azarillo de Tormes. Y el primero de ellos solamente contiene 41 minutos. Así que toda la obra en general nos saldrá alrededor de tres horas en versión audio. Me encanta esta plataforma porque se busca una opción alterna para aquellas personas discapacitadas. Hablemos de personas ciegas o también si deseamos descargar el audio y escuchar cuando estemos realizando algún viaje interprovincial. Y como el audio es totalmente limpio vamos a ir aprovechando ese tiempo de traslado, ese tiempo de viaje de una forma muy productiva. El audio ha podido finalizar, así que lo vamos a abrir para que ustedes puedan cerciorarse que efectivamente la descarga se ha realizado de forma exitosa. El despidiente y con él eres el más cargo al vino que a tu padre. Y que le rogaba me tratase bien y mirase por mí. Como ven el audio ha sido descargado de una forma satisfactoria. Yo le doy unos 100 puntos por la calidad que me brinda la descarga de este audiolibro. Continuemos con los siguientes ejemplos. Ahora procederé a elegir otra categoría. Me ubicaré en este desplegable y voy a seleccionar autores actuales. Recordemos que no solamente Alba Learning nos ofrece las obras en audio de autores clásicos de la literatura. Sino también aquellos autores contemporáneos que previamente han autorizado para que sus obras sean grabadas en formato sonoro. Y puedan ser parte de esta importante plataforma. No son muchos. Como ven son alrededor de unos 12 a 15 autores. Algunos de ellos como el autor Marcos Concha Valencia. Tiene mayor cantidad de publicaciones dentro de la plataforma de Alba Learning. Voy a elegir su obra llamada El Último Viaje. Tenemos aquí la versión online para realizar una lectura. Y de la misma manera podemos escuchar su obra de una forma muy práctica. ¿Qué haces aquí? Y atropellando las palabras continúa. ¿Por qué entraste sin llamar? Y obviamente tenemos la opción también para poder descargar. Vamos a regresar nuevamente a la página de inicio. Y voy a elegir la opción Videolibros. Que es una colección que también pertenece a la plataforma. Podemos elegir de acuerdo a estos autores. Yo voy a seleccionar al autor Edgar Allan Poe. Ya lo tenemos aquí. Y ahora voy a elegir su única obra que se encuentra en Videolibro. El Retrato Oval. Dura aproximadamente unos 14 minutos. Y tenemos la opción de poder realizar la lectura. Y poder escuchar el audiolibro al mismo tiempo. Vamos a retroceder nuevamente a la página de inicio. Y también llama bastante la atención. Aquí la opción para aprender inglés francés. Son algunas preguntas online. Por ejemplo tenemos el vocabulario básico. Noticias en español. Y algunos ejercicios interactivos en línea. Tanto aspectos básicos como la gramática de español a inglés. Español a francés. E incluso de inglés a francés. Tienen lo que es lecciones. Tenemos también lo que es gramática. Y algunas canciones. Que podemos ir escuchando en cada uno de estos idiomas. También tenemos la opción de historias. Yo voy a elegir la historia titulada La Caperucita Roja. Obviamente me va a salir el cuento en formato mp3. Adicional a ello tenemos la lectura en idioma español. Y aquí en la parte final tenemos las opciones obra en francés. Y la obra también en idioma inglés. Si eligen cualquiera de estos idiomas. Ya tenemos el audio. A su vez el audio también se encuentra en idioma francés. Al mismo tiempo que el texto que fue traducido de forma correcta. Una pestaña que llama bastante la atención es relacionado a las novedades. Es decir aquellas incorporaciones recientes a la plataforma. Para ello daremos clic en esta pestaña que dice novedades. Y vamos a observar aquí aquellas obras que han sido añadidas de forma reciente. Uno de ellos clásico que es Honore de Balzac. Con su obra Penas de amor de una gata inglesa. Y de la misma manera ya tenemos el audio para poder realizar la descarga de forma satisfactoria. Recuerden que esta plataforma no pide ningún tipo de donación. Hay algunas páginas que por lo general nos piden realizar alguna donación de forma voluntaria. Ya sea por medio de Paypal. Sin embargo la plataforma de Alba Learning lo único que nos solicita. Es que si creamos una página web y les parece de interés. Esta herramienta que ayudemos en compartir, en poder difundir. Acá tenemos un enlace que nos indica cómo obtener de forma correcta el código HTML. Para poder incorporar a nuestra página web. Y lo único que vamos a hacer es copiar este enlace HTML. Y poderlo pegar en nuestra página personal. De esa manera poder difundir y fomentar los diversos archivos sonoros. Que de forma voluntaria van compartiendo a esta plataforma. Bueno amigos ha sido todo un gusto poderles compartir esta plataforma. Donde van a poder encontrar audiolibros, videolibros e incluso libros. Los cuales son gratuitos. Por lo tanto esta plataforma vamos a considerarlo como una fonoteca. Porque nos brinda archivos en formato sonoro. No es necesario crearnos una cuenta y tener que registrarnos. Aprovechen en escuchar en línea o en todo caso descargar en formato mp3. Cuídense mucho y ya nos estaremos viendo muy pronto en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!